y hey kenda como estan gente de youtube bienvenidos a este video en esta ocasión vamos a solucionar todos los problemas relacionados con la conexión al internet mediante wifi o problemas de conectividad pues bueno primero hay que asegurarnos de tener el driver en la última versión disponible y en dado caso de que no lo tengas instalado porque recién formateaste la computadora y ese sea el motivo del que estés viendo este vídeo pues sería la solución vamos a darle clic derecho en el menú de inicio y vamos a abrir el administrador de dispositivos o bien podemos ir al menú de inicio y colocar administrador de dispositivos una vez aquí vamos a ubicar lo que son los adaptadores de red y aquí dependiendo de cómo lo tengas conectado si por ethernet o por wifi aquí va a aparecer w lan o lan según sea el caso una vez detectando tu adaptador de wifi vamos a darle clic derecho actualizar controlador elegimos la primera opción que sería buscar controladores automáticamente si es que nos sale un setup o un instalador dejamos que termine y en dado caso se instala como cualquier driver siguiente 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 instalar o como cualquier programa y después ya nos daría este resultado ya están instalados los mejores controladores para el dispositivo y esto lo repetimos con todos los adaptadores de red de wifi que tengamos disponibles y bueno ya una vez que tengamos todos actualizados para poder aplicar los cambios vamos a tener que reiniciar nuestro equipo entonces vamos a ir al menú de inicio vamos a ir aquí y le damos en reiniciar una segunda posible opción es que se haya desconfigurado el wifi y simplemente por eso no nos esté dando internet esto suele ser cuando instala los programas que son como escáneres de wifi algunos que tengan que ver con con el adaptador de red puenteado como las máquinas virtuales o que simplemente otra persona pues haya querido utilizar un tipo vpn o un proxy y haya modificado la dirección del dns del adaptador entonces llegados a este punto la solución es reiniciar o restaurar la configuración a como viene de fábrica con todos los valores por defecto no hasta estos momentos tu driver de wifi ya no sería el problema por lo tanto podrías intentar abrir cualquier página web y verificar que esté funcionando no en este caso yo me estoy yendo a youtube ahora bien para poder a restaurar la configuración por defecto vamos a ir al menú de inicio y lo colocamos estado de red o estado de la red lo podemos ubicar por este icono y le vamos a dar un clic vamos a irnos hasta la parte de abajo y aquí dice restablecimiento de la red en este texto y aquí dice restablecer ahora no esto quitará y luego reinstalar a todos los adaptadores de red y establecer a otros componentes aquí una mención importante en el paso anterior lo que hicimos fue la instalación del driver privativo o propietario si aún así no funcionara éste estaría instalando el driver por defecto de microsoft y en el caso de la configuración de red estaría solucionando prácticamente cualquier conflicto ajá y luego dice es posible que después se tenga que instalar otro software adicional que pues para que esté enlazado al adaptador y bueno en este caso le damos en restablecer ahora confirmamos en sí y este es un inicio programado para el siguiente reinicio del sistema que se esté realizando el proceso de configuración en el próximo reinicio te lo programa dentro de los próximos cinco minutos pero como nosotros no queremos esperar simplemente vamos al menú de inicio y le damos reiniciar para poder aplicar los cambios y pues bueno eso sería prácticamente todo con esto se soluciona en su mayoría anteriormente todo esto se tenía que hacer de una manera más forzada mediante la línea de comandos lo que es el famoso flux dns o cambiar una dirección ipv6 por una ipv4 seleccionar una un perfil de red específico y asignarle una conexión para una página en concreto y se tenían que hacer o hacer las cosas de manera manual pero pues bueno ese botoncito mágico de resetear hace todo eso junto no entonces aquí pues bueno ya nada más te da la recomendación por si lo quieres utilizar en una red de tu casa o en una red pública yo sugiero que siempre le den que no y bueno ya estaría restaurado no volvemos a intentar abrir internet y en dado caso de que no cargue la página o así ya debería de estar solucionado si es que ese fuese el problema o que se haya desconfigurado sin querer entonces sería prácticamente todo espero haberles ayudado este cualquier duda sugerencia pues me lo dejan aquí abajito y en cuanto pueda les respondo y nos estaríamos viendo en la próxima bye